Esta investigación toma en consideración la necesidad de cumplir con la Agenda 2030, específicamente en el objetivo referido a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Tiene en cuenta además la implementación de la política económica y social del partido y la revolución cubana. Y por supuesto, tiene en cuenta el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Dentro de los resultados modelados, está en primer lugar la construcción de la base orientadora desde una lógica operatoria para la gestión del aprendizaje, orientaciones metodológicas para la gestión del aprendizaje desde la lógica operatoria, procedimientos para la elaboración del sistema de trabajo del director de una institución escolar, fundamentos de la lógica didáctica sistémica íntegra en la relación de los contenidos curriculares de las ciencias humanísticas en la gestión del aprendizaje, orientaciones metodológicas para la gestión formativa en asesoramiento a directivos en la planificación educacional desde la Dirección Provincial de Educación, la construcción de la etnografía de itinerario de desempeño en la gestión del aprendizaje, modelo pedagógico en la preparación de la argumentación histórica del profesor de Historia, metodología para la gestión educativa e integrada de la dirección, modelo para la formación de una cultura económica para la toma de decisiones pedagógicas en los metodolos provinciales, modelo de la profesionalización de los docentes en la gestión de los problemas matemáticos en el territorio santiaguero, modelación de la gestión de profesionalización del docente para la labor educativa del contexto santiaguero en las escuelas pedagógicas, procedimientos para la coordinación del trabajo educativo entre los agentes y agencias de la red educativa, sistemas de procedimiento y niveles de ayuda que permitan al director de la institución escolar y su equipo de trabajo componer un sistema de trabajo para el funcionamiento de los procesos que este dirige. Estos resultados han sido socializados a partir y son producto de 5 tesis doctorados, 7 tesis de maestría, y han sido sistematizados en actividades metodológicas desarrolladas como parte de los compromisos sostenidos por los directores de los nuevos municipios y los centros de atención policial, los cuales han contribuido a la conformación de recursos humanos y materiales, la socialización de los avances y beneficios de impacto, así como la participación en la preparación. Los resultados obtenidos demuestran hoy que se ha logrado identificar las siguientes transformaciones. resultados ascendentes del ingreso a la educación superior, la dimensión de estudiantes sin objetivos vencidos, la dimensión de estudiantes que repiten grados, resultados ascendentes en concursos, comprobaciones de conocimiento, en las clases, en la planificación de las clases y, por supuesto, mejor preparación de docentes y directivos para desarrollar su labor.